Unas 3.000 personas sufrieron la tarde de este domingo en el estadio Rubén Marcos Peralta enfrentando el frío y la lluvia para ver en acción a Deportes Provincial Osorno que tras jugar un regular partido logró un valioso triunfo ante el cuadro de Iberia de Los Ángeles. El técnico Manuel Rodríguez Vega cuenta con un plantel diezmado ante la sorpresiva partida de una decena de jugadores y como ya no puede hacer más incorporaciones, debe jugarse cada encuentro con los elementos que tiene a mano ante suspensiones, lesiones y otros problemas que se presentan durante la semana. Pese a ello, los resultados le han acompañado y el triunfo de este domingo permitió que sumaran tres valiosos puntos y alcanzar así a Iberia en el segundo lugar con nueve puntos a dos del puntero Fernández Vial. El único gol llegó a los 90 minutos de juego. Hubo un tiro de esquina del delantero Gutiérrez que conectó en el área de cabeza a Miguel Ojeda. Así, convierte un gol para Provincial Osorno ante la alegría de la hinchada local. El arquero sornino, Diego Figueroa, mostraba su alegría al final del partido por este forzado triunfo. Como todos los partidos que hemos jugado, como todos los partidos que van a seguir y con la esperanza, mantengo la esperanza que vamos a clasificar a la otra ronda y vamos a llevar arriba y vamos a llevar a la segunda división lo que todos queremos. Esperar, esperar, trabajar toda la semana para la próxima semana, ratificar lo bueno que hicimos acá y lo dijimos, lo hablamos, sabíamos que en los últimos minutos se iba a matar esto, que la polona detenida se iba a matar esto. Y así pasó, metiendo, no bajando los brazos y metiendo hasta el último. El defensor Ángelo Leffián cumplió una buena labor en la última línea de los toros, pero también tuvo la posibilidad de anotar en un tiro libre que salió apenas desviado. Un partido muy duro, un buen rival. Sabíamos que iba a ser difícil, pero teníamos la confianza de que le iba a salir el gol y que íbamos a ganar. Creo que igual el rival juega, era un buen rival, pero nunca perdimos la fe de que íbamos a lograr esto. ¿Y crees tú que todavía se puede? Todavía se puede, digamos eso, vamos a subir. Dice que se han ido muchos jugadores. Y pese a todos, vamos a seguir luchando y vamos a seguir con todo. El delantero Ignacio Rostelli dijo que preveían un encuentro difícil ante Iberia de Los Ángeles y así se dio. Esto se habló la semana, se sabía que iba a ser un partido complicado, trabajo, ellos también venían a hacer lo suyo, venían a buscar el triunfo, pero bueno, fuimos superiores, salimos a buscar el partido, tuvimos todas las ocasiones de gol y pudimos concretar al último minuto que nos vamos con la alegría y la satisfacción de que podemos tener una semana tranquila y poder lograr ya ir a ganarle allá a la pintana y clasificar ya, listo, están listos. ¿Y aquí en adelante así van a ser los partidos parece? Sí, sí, van a ser todos aguerridos los partidos, pero esperamos ganarlos todos así, el campeón tiene que ganarle a todos y esperamos ser los campeones de esta liguilla. El único autor del gol, Miguel Ojeda, se mostró feliz con su anotación porque le dio un valioso triunfo en instancias decisivas a Deportes Provincial Osorno. Sí, el Real lo complicó mucho, pero sacamos la garra y el corazón, que es lo muy importante en el fútbol, sí que pudimos ganar hoy día y feliz. Yo creo que Gerardo Manzanares está detrás de esto. Ah, sí, igual en lo personal le digo este gol porque me atendió cuando iba donde él muy bien y se la echaba de menos porque era una gran persona, pero a la gente buena Diosito se la lleva siempre, ahora día. Con este triunfo, Provincial Osorno sumó nueve unidades a la tabla de posiciones del Grupo Sur y alcanzó a Iberia de Los Ángeles en el segundo lugar. El próximo encuentro, penúltimo de la serie, se jugará el próximo domingo a las 16 horas ante la Pintana en la región metropolitana y el último duelo será la semana subsiguiente ante Fernández Vial en el Rubén Marcos, Heralta, Osorno.